Bueno, aquí están, aquí están las noticias, que son noticia en este día. Aplazan por cuarta ocasión la medida de coerción a implicados por la muerte del abogado Freddy Zarzuela. La jueza de la oficina de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago aplazó por cuarta ocasión la medida de coerción que se le conoce a tres hombres implicados en la muerte del abogado Freddy Manuel Zarzuela, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado dentro de un saco en el sector La Delgada en Santiago el pasado día 19 de febrero. Señores, República Dominicana clasifica, República Dominicana clasifica en primer lugar para Juegos Panamericanos Chile 2023. La República Dominicana se clasificó en las primeras posiciones para los Juegos Panamericanos Chile 2023, una competencia donde participarán más de 17 países y 30 atletas a nivel mundial compitiendo tras el mismo objetivo, demostrando que son los mejores en el deporte del Kixur. Vamos a ver cómo le va a la República Dominicana en esa competencia en Chile. Obras Públicas convocará a reunión con contratistas que trabajaron en Puente Duarte. Vamos a hacer una reunión con los contratistas para ver qué pasó. Eso dijo Andrés Matos, encargado de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, sobre el deterioro que se ha registrado en las juntas de expansión del Puente Juan Pablo Duarte. Ojalá que lo expliquen bien. Señores, ya se cumple un mes de la muerte de Esmeralda Richiez y el caso continúa sin esclarecer un mes después. Todavía no se sabe por qué murió esta joven. Uno se quema la pestaña estudiando y así nos maltratan. ADP exige mejoras para pensionados. El Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores se manifestó frente al Ministerio de Hacienda para solicitar al presidente Luis Abinader que se apliquen mejoras en las condiciones de vida y de salud de los jubilados y pensionados del Magisterio Nacional. Es una vergüenza que hay profesores que están pensionados con cheles, con cheles. Biden le dice a Estados Unidos que tengan confianza en los bancos después de grandes quiebras. El presidente Joe Biden dijo este lunes a los estadounidenses que los sistemas financieros de la nación estaban salvos y trató de proyectar calma tras el rápido y sorprendente colapso de dos bancos que generó temores de una agitación más amplia. Bueno, ay Dios, para que ustedes vean que donde quiera se ve, quebrando banco en Estados Unidos, apoderan suprema de solicitud de extradición de dominicano que escapó de una cárcel de Puerto Rico. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada de una solicitud de extradición en contra de un dominicano que junto a dos compatriotas escaparon del Departamento Correcional y Rehabilitación de Bayamón en el año 2012, donde cumplían varias condenas. Ahí está. Lo apresaron para que vaya a responder. Detienen, detienen extranjero que portaba una faja forrada presumiblemente de cocaína en el aeropuerto internacional de las Américas. La DNCD y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeropuertuaria apresaron en el aeropuerto de las Américas a un español que cargaba en su cuerpo una faja forrada presumiblemente con cocaína. Bueno, ahí está otro preso. Detenida ya en España una banda que introducía coca desde República Dominicana. La policía española ha detenido a nueve narcotraficantes que actuaban en Madrid y localidades próximas y de las que le incautaron 82 kilos de cocaína procedente de República Dominicana. Los cuatro días que sacudieron el sistema bancario estadounidense. El sistema bancario estadounidense se ha visto sacudido por un terremoto que nadie pudo anticipar. Un sismo que dejó tres bancos colapsados y forzó a las autoridades a tomar medidas radicales para tranquilizar a los clientes. Un juidero en la banca en Estados Unidos. Para que usted vea que no son tan buenos los controles bancarios que permitieron que se llegara a esto. Aquí no hay oportunidades. Yo me quiero ir. Eso decía una maestra que murió en un viaje ilegal. Papi, yo aquí no le voy a dar a ustedes lo que yo quiero darles. Aquí no hay oportunidades. Yo me quiero ir. Era lo que decía Jacqueline Isiano, una de las víctimas identificadas el sábado en el naufragio de las costas de Puerto Rico. Razón que, según su padre, Adrián Isiano, la motivó a emprender el viaje. Precisamente esa falta de oportunidad en el país empuja a mucha gente a esto. Pero hay que decirle que hay que seguir buscando la oportunidad en este país. Y aunque no quieren muchas veces reconocer el talento local, no quieren atender a la gente, pero todo esto, señores, nos invita a que estemos dándolo todo por nuestro país. Que trabajemos duro por el país. Miren, en este caso, joven no vidente se gradúa y sueña con impartir docencia. Ella estaba sentada en la última fila de los asientos de los graduandos en la ceremonia ordinaria de la graduación de la Universidad del Caribe, contrario a otras graduadas que llevaban un rostro cargado de maquillaje. Ella estaba tranquila, no vidente, pero se gradó. Y qué bueno, y qué bueno que le dan la oportunidad de que puedan estudiar. La sequía reduciría producción agrícola entre 25 y 40 por ciento. Pero, señores, ¿y qué es lo que van a reducir? Si se reducida está. Y el año pasado, ¿por qué no se produjo? Ay, Dios mío. Ellos están buscando, están buscando de qué van, cómo van a justificar la falta de alimento en este país. Escasez de agua no detiene operaciones de lavaderos informales. Hay que apretar, hay que apretar la muñeca, porque esto está feo. Señores, un temblor de 4.5 grados sacudió esta madrugada a la República Dominicana. Habaní, parte de la capital y otros pueblos, se sintió con fuerza este temblor en República Dominicana. Ay, ay, qué duro fue esto. Mucha gente todavía está corriendo de este temblor. Señores, gracias, gracias por estar con nosotros. Otra información, una información más alegre. La República Dominicana logró su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol. Logró República Dominicana una importante victoria porque no puede perder más ya. El juego que podía perder en la primera fase de este torneo lo perdió frente a Venezuela. Ya le ganó República Dominicana fácil. Al combinado de Nicaragua, seis carreras por una. En un juego en donde los combates de República Dominicana estuvieron encendidos. Conectaron 12 indiscutibles los dominicanos, incluyendo dos cuadrangulares. Uno de Juan Soto, que no se da por nadie. Y otro de la tercera base, que es una sensación. Mister Machado conectó un cuadrangular, pero bien pudo haber hecho más, porque dio unos batazos larguísimos, que se lo cogieron allá en la pared, pero después se encalzó uno y se la mandó lejos. O sea, lucieron mejor los vates y el picheo de República Dominicana frente al equipo de Nicaragua. Solo hubo un solo desliz en el picheo, y fue César Valdés, que entró descontrolado, dio varias bases por bola y permitió que anotaran una carrera. No fueron dos, porque Juan Soto hizo un disparo a Juan y sacó a uno que intentó anotar. Pero República Dominicana venció a Nicaragua, que ya no tiene oportunidad. Nicaragua ya ha perdido los tres juegos que ha jugado. Lo ha perdido el equipo de Nicaragua. Esperemos, porque todavía la República Dominicana tiene en esta primera fase dos importantes compromisos. Uno es este martes a las 7 de la noche, frente a Israel, y el otro será el miércoles, también a las 7 de la noche, frente a Puerto Rico. Si gana esos dos juegos, estará avanzando República Dominicana a la próxima etapa, que será la de los cuartos de finales, y ahí estaremos compitiendo. Usted verá que este equipo tiene las condiciones para llegar bien lejos. Señores, gracias. Gracias por estar con nosotros. Vámonos, Arnold, de inmediato a los detalles de las noticias que son noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!